Gloria a Dios, que el Señor los bendiga mucho y la verdad que quiero ser sincero, yo no vine con mucha expectativa a esta conferencia, no es por nada pero anoche ha sido una noche para mí muy fabulosa, muy maravillosa porque ya desde que comenzamos la adoración algo pasa, algo pasa cuando uno está con el corazón abierto, siempre el Señor nos está hablando instantáneamente, rápidamente actúa el Señor cuando el corazón está abierto y la verdad que anoche tuve una noche muy especial con el Señor, un renuevo, renovar nuevos pactos con el Señor y también entregando mi corazón todo aquello, lo bueno, lo malo, lo que falta, todo, todo, entregar las coronas y volver a ser esa misma persona no es que deje de ser, volver a la misma actitud de los primeros meses o los primeros años de cristianos Alejandro siempre recalca cuando uno a veces adquiere de cierta manera un poquito de experiencia, un poquito más de conocimiento y vemos que las cosas funcionan bien, pierde esa capacidad de la sensibilidad de estar como asombrado de las pequeñas cositas y creo que en estos últimos meses estuve como perdiendo un poquito la sensibilidad de las pequeñas cosas perder, estar asombrado de las pequeñas cositas del Señor me acuerdo en mi escuela cuando nos faltó la pasta dental y con mis compañeros del último compañero se terminó la pasta dental, así que nos pusimos ahora una noche porque mañana tenemos que lavar los dientes y en mi habitación éramos 15 jucumeros, 15 alumnos y me acuerdo que al segundo día nos cepillamos lo que teníamos y en las 11 de la mañana apareció una mujer trayendo a cada uno una pasta dental y lo festejamos de tal manera en esa cosa pequeña ve el milagro del Señor y a veces en estos últimos años el Señor no se ha bendecido tanto, hasta nos regala autos y decimos ah que bueno, lindo, es un auto es un auto o sea y esto a mí un poquito me da un poquito mío Señor no quiero perder esa capacidad de ser sensible tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas así que en esta noche el Señor nos está hablando ¿no es cierto? ¿cuántos nos creen? nos habló anoche, nos habló en la mañana con Marta, con Daniel y Él está hablando en cada aspecto y esto es lo maravilloso así que en esta noche también tengo una expectativa que el Señor ya me habló anoche fue una noche que casi no dormí fue una noche hermosa ¿no? como les dije no tenía expectativa pero el Señor anoche me compartió la palabrita que voy a compartir en esta noche ¿cuántos creen que hay palabra de Dios? hay palabra de Dios Dios está hablando en Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 versículo 1 este al versículo 9 por ahí vamos a leer ¿sí? Isaías capítulo 6 versículo 1 al 9 dice en el año que murió el rey Usías yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz en el que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay Señor que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomando del altar con una tenaza y tocando con él y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y quitado tu culpa y limpio tu pecado después oí una voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? entonces yo respondí heme aquí envíame a mí y dijo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendéis ved por cierto mas no comprendéis versículo 10 engruece el corazón de este pueblo y agrega sus y agrava sus oídos y siga sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya pues él y haya para él sanidad la verdad que esta historia es una historia muy muy fascinante muy fascinante imagínense ustedes la el rey Usías murió y este rey fue uno de los mejores reyes de Israel en su periodo de reinado él había traído una renovación al pueblo de Israel hizo de que él con su vida con su mensaje haya hecho de que el pueblo volviera a Dios de una manera correcta no solamente eso sino que también a consecuencia de eso también la nación había gozado de paz y de mucha prosperidad los campos los negocios todo lo que en cuanto tenía el rey y todo lo que tenía que ver con la tierra los sembríos los pastos los animales todo se multiplicó y todo estaba bien o sea prácticamente fue uno de los reyes que trajo una renovación espiritual al pueblo de Israel era querido era respetado obviamente hablar del rey Usías era una persona espectacular pero sin embargo ahora murió porque honestamente como hombre de Dios también cometió unos errores quiso hacer algo que no estaba dentro su autoridad ¿no? y dice que quedó leproso y murió de lepra ahora la muerte de este rey trajo una pérdida una pérdida y quieren esta noche este hablar de esta idea de la pérdida cuando uno pierde cosas importantes en la vida obviamente que te marcan te dan dolor tristeza te frustran hay cosas que perdemos pequeñas y otras grandes y hay pérdidas que no se pueden recuperar hay pérdidas que si se pueden recuperar y otras pérdidas no pero en este caso era una pérdida que no se podía recuperar el rey Usías murió y esto había traído una situación totalmente difícil tanto para el profeta Isaías pero también sobre todo para el pueblo todo era un dolor el trono en donde estaba el rey Usías estaba totalmente vacío no está el rey no está en el trono y si el rey no está en el trono entonces estamos totalmente expuestos a ser invadidos atacados destruidos que dirán las naciones que nos rodean etcétera 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 y todo era entonces una situación difícil totalmente abajo fue una pérdida tremenda muy grande por lo que el rey era por lo que él había hecho por lo que él había provocado en la nación y esto también tiene que ver con nuestra propia vida cada uno de los que estamos aquí de cierta manera constantemente perdemos cosas pero una es una pérdida por perder pero otro tiene que ver con una pérdida por Cristo por el Señor esa pérdida no tiene que doler esa pérdida tiene que ser en medio de la situación posiblemente dolorosa pero tiene que ver con mucha alegría con mucha paz porque es una pérdida por algo superior lo que el apóstol Pablo decía que él tuvo como pérdida todo lo que él era y todo lo que había ganado todo su historial su reputación su conocimiento lo que era Saulo de Tarso por amor a Cristo perdió todo voluntariamente perdió todo porque se encontró con algo superior y en la Biblia hay muchas pérdidas yo noté unas cosas aquí por ejemplo hablando de pérdida por ejemplo el joven profeta que perdió el hacha ¿se acuerdan? ¿no? estaba trabajando y perdió el hacha era un hacha de acero de bronce no sé de qué era pero era un material que se inundó se fue para abajo y gritó y diciendo era prestada y llamó al profeta a Eliseo y le dijo ¿dónde está? y puso un palo allí y milagrosamente ¿eh? como el poder de Dios hizo que el hacha dice flotara lo agarró y lo tomó y seguía laburando perdió pero pudo recuperar ¿no es cierto? también cuando hablamos por ejemplo ahí en 1 Corintios capítulo 10 es interesante más que interesante es preocupante en 1 Corintios capítulo 10 cuando el apóstol Pablo hace una lista cuenta como un historial como un pequeño historial lo que pasó con el pueblo de Israel dando a entender cosas que no debería de pasarnos a nosotros pero es posible cuando dice allí en 1 Corintios capítulo 10 de luna en adelante no quiero hermanos que ignoreis acerca de nuestros padres que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar interesante todos dicen Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar todos todos comieron el mismo alimento espiritual el verbo todos o sea no había uno de ellos que no había vivido una situación tangible real del tremendo poder de la provisión del amor de todo lo que era el Dios de Israel que lo sacó de la tierra de Egipto para llevarla a una tierra todo eso era todos bebieron todos comieron todos se identificaron como Moisés todos dice comieron el mismo alimento espiritual todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo todos y luego dicen en el versículo 5 pero de los demás de ellos no se agradó Dios porque se quedaron postrados en el desierto y estas cosas sucedieron dice como ejemplo para que para que no codicimos cosas malas como ellos codiciaron ni seis idólatras como algunos de ellos según este escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil no tentemos al Señor como también dice algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y dice Pablo cerrando estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de este siglo así que el que piense estar firme mire que no caiga perdieron la herencia perdieron la promesa de Dios como es posible que un pueblo que había gozado de todos los beneficios de Dios y tanto desde Egipto hasta en el camión del desierto hasta Canaan había la evidencia real quien era Dios y si no pasaba con ellos veían el vecino y si no veían en ese vecino veían el otro o sea manifestación de ellos de una manera tal estaba como una nube de testigos como dice ahí en Hebreos motivo suficiente como para caminar en obediencia caminar en temor de Dios motivo suficiente para ir caminando mientras nos vamos transformando purificándonos estamos creciendo en nuestra vida espiritual pero sin embargo quedaron dice en el desierto y Pablo dice lo que pasó con ellos me puede pasar a mí te puede pasar a ti todos fueron este beneficiado pero todos quedaron también en el desierto no volvieron ni a Egipto y ni llegaron a la promesa perdida dolorosa y triste entonces también vemos a alguien que ha perdido nuestro hermano Nicodemo dice que perdió la vista Jesús pasaba por ese camino ahí Nicodemo el ciego escuchó que venía una multitud y alguien se le escapó habrá dicho este Jesús de Nazaret y él gritó Jesús hijo de David ten de mí este misericordia siguió gritando Jesús hijo de David ten de mí misericordia y alguien levantó la voz y le dijo cállate ciego Bartimeo que dije Nicodemo bueno eran primos y la tercera vez habrá sido un grito tan potente y tan poderoso gritó con toda su alma de lo más profundo de su entraña y habrá dicho Jesús hijo de David y el hijo de Dios se detiene Dios se detiene cuando un clamor desesperados y sobre todo si es delante de su trono Dios está en su trono pero se mueve ahí una parte en Isaías dice que aunque él habita en las alturas etcétera pero también dice habita con el quebrantado de corazón para vivificar el espíritu del quebrantado Dios se conmueve escucha el clamor de cualquier persona de cualquier hijo de su pueblo Jesús se detiene imagino que habrá sido para aquellos que le hacían callar al ciego a las mismas personas posiblemente de Jesús les dijo ¿por qué no lo llaman? ah bueno y se acercaron y le dijeron tres palabritas claves ten confianza levántate y él te llama el ciego tiró la capa y vino ante Jesús y la pregunta tan tierna que Jesús le hace es ¿qué quieres que haga por ti? y él dijo quiero recuperar la vista porque perdió la vista pero era posible recuperarlo el único que puede hacer recuperar lo perdido es el Señor él puede hacer recuperar todo aquello que tú hayas perdido aunque hay cosas que no como la pérdida de un hijo de un ser querido físicamente es imposible recuperar pero está la garantía que está vivo y lo verás un día el resto puede recuperar porque él es Dios entonces perdió la vista pero recuperó Bartimeo el ciego pero sin embargo hay otras cosas que son de una manera tan tan importantes y más peligrosa que es perder la presencia de Dios porque podemos perder un auto podemos perder muchas cosas pero perder lo más sagrado la marca registrada que tiene que tener el cristiano el jucumero los misioneros que queremos llegar a las naciones perder la presencia o apagar la presencia o contristar a la presencia que es su espíritu esa es una pérdida tremenda y en la Biblia yo puedo recordar dos momentos tristes por ejemplo ahí en primera de Samuel ahí en el capítulo 3 primera de Samuel capítulo 3 allí por ejemplo versículo 11 al 18 dice así 11 al 18 y Jehová dijo a Samuel y aquí yo haré una cosa en Israel que a quien lo oíre la retiñerán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré y yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe la iniquidad que Elí sabía porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad que de la casa de Elí no será expiada no será limpiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas que tremendo ahora Elí él no pecó pero sabía pero no habló y no lo estorbó ahí en el capítulo 2 antes antes de que Dios le hable al muchachito profeta Samuel Dios anteriormente ya le había hablado a Elí a través de un profeta relacionado por la misma cosa ahí en capítulo 2 versículo 27 dice y vino un varón de Dios a Elí y le dijo así ha dicho Jehová no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en el desierto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y el que más sin cien si llevase Fod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel pregunta a Dios ¿por qué habéis sollado mis sacrificios y mis ofrendas? que yo te mandé a ofrecer en el tabernáculo has honrado a tus hijos más que a mí engordando de todo lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel el 30 es fuerte por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente eso dijo Dios pero sigue el texto sigue el texto más ahora dicho Jehová nunca yo haga tal cosa porque yo yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco y sigue la historia tremenda palabra de Dios para Elí para su casa la segunda palabra a través del muchachito Samuel que fue el gran profeta de Dios en Israel ¿qué estoy diciendo con esto? que Dios no está jugando el llamado no es un fuego las capacidades y las responsabilidades que Dios nos ha dado no está jugando el Señor porque tiene que ver con la eternidad tiene que ver con lo que nosotros vamos a transmitir a las personas de las naciones y por donde caminemos porque se trata de salvación eterna o condenación eterna todo lo que somos lo que tenemos todo lo que Dios no se ha dado saben hermanos que Dios tiene una expectativa de ti Dios cuando da tiene expectativa tiene expectativa de mí tiene expectativa de vos Dios cuando da no le da por decir bueno como no tienes nada que hacer toma esto y dice lo que quieres no, no, no Dios lo ve con mucha expectativa y con mucha seriedad nuestro llamado nuestras responsabilidades todo lo que en cuanto Dios viene haciendo en este caso Dios le cambia a Elí y no quedó ninguna persona de la descendencia de Elí aunque Dios había dicho que andarían perpetuamente pero Dios dice hoy no será así o sea que Dios puede cambiar sus planes es un tema para pensar no que Dios te puede reemplazar Dios se está reemplazando Dios se está rompiendo su pacto Dios se está cambiando de opinión no sé ahí quizás un poquito que David nos explique pero lo cambió lo sacó porque Elí era responsable de conducir era responsable con el pueblo era responsable en su casa como padre era responsable cuando Dios le dice honraste más a tus hijos que a mí eso es terrible o sea Dios no está dispuesto de quedar en segundo lugar Dios no quiere estar en segundo lugar de mi vida ni de tu vida Él siempre es primero Él es siempre primero cuidado con honrar a las personas más que al creador Él es todo en todo y por todo entonces allí vemos en el que perdió el hacha la pérdida de la herencia de la tierra prometida la pérdida de la vista pero pudo recuperar pero sobre todo esta pérdida como había perdido Elí en primera de Samuel capítulo 28 allí vemos una pérdida triste en primera de Samuel capítulo 28 versículo 3 primera de Samuel capítulo 28 versículo 3 allí hay una pérdida se trata de la historia del rey Saúl primer de Samuel capítulo 28 versículo 3 dice de esta manera ya Samuel había muerto y todo Israel había lamentado y le había sepultado en Ramá su ciudad y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunen y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos dice que tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por sueños ni por urín ni por profetas no le respondió ni por sueños ni por urín ni por profetas que pasó el hombre puesto por Dios para gobernar a Israel el hombre que recibió los beneficios de Dios y está gozando de esa bendición y ese privilegio de gobernar ni más ni menos a su pueblo Israel es una bendición es un privilegio cuando Dios nos da responsabilidades llamamientos ministerios lo que Dios te haya dado es una enorme responsabilidad porque Dios no está jugando ahora este es Saúl Saúl por mandato de Dios él había echado a todos los adivinos y los brujos y los encantadores los echó o sea hasta ese momento había hecho bien las cosas pero él tenía problemas sin resolver dentro de él cuidado con dejar los cabos sueltos a la larga que son tan indifensas en el momento a futuro puede ser un gigante como Goliat tenemos que estar en cuenta delante de su trono yo creo que Dios ama nuestra misión Dios levantó juventud ya sabemos la historia del libro de Lore todo lo que pasó pero tenemos que tomarle con responsabilidad por todo lo que significa por lo que hace por lo que somos no para vanagloria no es para sentirnos mejor no es para un momento de exaltación si no tiene que ser como un privilegio pero con responsabilidad de ser parte de esta de este movimiento raro es raro pero somos una amenaza y una bendición para las naciones y podemos decir muchas cosas de Jucún en el mundo acá pero cuidado no es para gloria personal ni vanagloriarse solamente es para que Dios se enaltezca aquel que nos llamó están sentados en su trono y ahí Saúl echó ahora en un momento tan difícil tan importante tan relevante tan específico para ir a la guerra y luchar contra los filisteos obviamente como cualquier hombre de Dios que va va a buscar a Dios Dios que hago y Dios cayó no le hablo vivir o querer vivir sin una palabra direccional de Dios es peligroso que lindo es cuando Dios te habla o mejor dicho que lindo es cuando tú y yo le permitimos que Dios me hable porque Dios puede estar gritando a lo largo y a lo ancho pero tú y yo posiblemente no le permitimos que nos hable mejor es permitirnos por eso dice ahí en hebreo en una parte si huyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones o sea que el corazón se puede endurecer se puede hacer insensible se puede hacer una cosa pesada que ya nada me molesta nada si la voz la voz de Dios está a lo largo y a lo ancho hablando el tema es quien quiere escuchar a Dios entonces Samuel este Saúl viendo esta situación de que Dios no le habló entonces dice en el versículo 7 entonces Saúl dijo a sus criados búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya allá y por medio de ella pregunte y pregunte a sus criados si le respondieron aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación el que echó a los adivinos los brujos ahora vuelve a buscar recursos en los brujos que triste perdió a Dios en su liderazgo en su servicio que pérdida que tragedia me da miedo porque no se trata solamente de iniciar nuestra vida se trata como terminaré yo quiero terminar más fresco que nunca mi carrera en esta vida no solamente es iniciar como terminamos terminemos con Dios entonces amados mucha pérdida volviendo ahí a Isaías capítulo 6 esa pérdida del rey del rey Usías fue una pérdida para el profeta pero sobre todo para el pueblo porque en el año que murió el rey Usías yo vi al Señor a veces las crisis y las situaciones que uno vive los problemas cualquier que sea cualquier color y cualquier tamaño todo depende de la manera como tú y yo visualizamos esta crisis o esta pérdida porque posiblemente es una oportunidad para un mejor acercamiento a Dios y entenderlo de una manera más clara y más precisa ahora cuando el profeta Isaías se acerca en medio de la pérdida del rey Usías el trono del reinado de Israel está vacío pero cuando va Dios ve el trono de Dios ese trono siempre está ocupado el rey está sentado en el trono aunque abajo pueda ser un caos lamento entonces su primera mirada que hace él es hacia arriba y arriba está el trono ocupado abajo hay llanto dolor tristeza desazones y temores y un montón de cosas que nos pueden hacernos sentir mal pero si solamente un poquito levantamos la mirada hacia arriba allá arriba no hay caos solamente hay gloria hay canto están los los serafines están cantando allí nadie está llorando porque todos están delante del trono y adorando a aquel que está delante del trono que está en el trono en este momento ellos están cantando en este preciso momento están cantando ni siquiera les importa lo que estoy haciendo acá en este momento nada les llama la atención a ellos solamente aquel que está en el trono te llama la atención aquel que está en el trono nos tiene que llamar la atención cada día aquel que está en el trono y es el único digno de ser cantado de ser adorado y ahí están cantando los serafines la única canción saben es santo santo cuántos trillones de años estarán cantando eso no saben componer otra canción porque no dicen bueno bueno porque no dicen proveedor proveedor fiel amigo fiel él es mi amigo fiel porque no cantan es linda canción porque a ellos lo único que los atrae los impacta es la santidad de aquel que está en el trono entonces tiene una mirada hacia arriba pero también delante del trono él tiene una mirada hacia adentro porque cuando alguien está rendido ante el trono es como que si el trono te desnuda y él se mira hacia adentro y se da cuenta que aún siendo profeta descendiente de profetas y pariente del rey usías o sea tenía todas las condecoraciones Isaías pero como no se trata de condecoraciones ni de puestos ni de ministerio se trata del corazón hacia aquel que está sentado en el trono pero ahora está ante el trono y se mira hacia adentro también el trono te desnuda y se da cuenta que hablaba mal las palabritas que tenía usías también los motivos de su corazón y él grita y dice hay de mí que siendo hombre no dice que siendo profeta no no soy hombre con debilidades con problemas con un montón de cosas que hay que cambiar que no necesito decirte en esta noche pero el punto es que se da cuenta tiene una mirada hacia adentro y dice hay de mí que siendo hombre de labios inmundos y habitando un pueblo que habla mal mis ojos te vieron y ahí el profeta en ese ambiente sobrenatural viene dice un querubín con una tenaza saca un carbón que está delante del trono y le pegue en la boca y lo hubiera metido adentro a la garganta y que le dijo aquel que está en el trono dice voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo aquí esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado en el trono no puede ser limpio delante del trono hay purificación Dios nos purifica profundamente ahora no solamente tiene una mirada hacia arriba y otra mirada hacia adentro también tiene una mirada hacia afuera porque en medio de todo eso escucha una voz que dice quien irá por nosotros es un comentario y cuando uno está delante del trono es imposible decir no creo que los tantos no es porque no estamos delante del trono porque en el trono solamente se dice sí envíame a mí a mí señor qué quiere que haga cuál es tu plan cuál es tu meta qué deseas de mí qué quieres que cambie qué te está molestando señor delante del trono todo es sí señor sí señor no hay resistencia en el trono y también escucha la voz quien irá es una mirada hacia afuera a quién enviaré y quién irá por nosotros entonces yo dije m aquí envíame señor y dice en el versículo 9 anda y día este pueblo mira desde el trono como sale mandatos desde el trono sale llamamiento desde el trono salen los ministerios salen los comisionados desde el trono salen los proyectos desde el trono desde el trono desde el trono este no viene nada inventado no es un invento viene de Dios y lo que es de Dios con el tiempo permanece 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 cuando el rey David ha sentido que él ya había perdido el gozo ahí en el salmo 51 un salmo muy conocido salmo 51 versículo 10 11 y 12 dice crea en mí oh Dios un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí luego dice no me eches delante de ti no quites de mí tu santo espíritu vuelvo toma el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente este está delante del trono porque David se da cuenta de lo que pasó cometió un pecado y él va al trono él conocía el camino a ese trono conocemos el camino al trono tendríamos que caminar cada día hacia el trono entonces él ya perdió el gozo porque dice él pide que él dice allí devuélvame o vuélvame el gozo de tu salvación era salvo pero sin gozo ser salvo sabiendo que te vas a la eternidad y que tenemos la vida eterna y no tener gozo de la salvación eso es lo más trágico lo trágico de lo trágico ¿no? salvo pero sin gozo de la salvación ¿cómo es esto? ¿qué le hizo perder el gozo? y el gozo de Dios no es una emoción es algo genuino penetrante dentro tuyo pase lo que pase venga lo que venga todo está tranquilo con la convicción de que Dios está con nosotros pero sobre todo el rey David ahí en el versículo 11 cuando dice no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu él tiene miedo de perder lo más sagrado lo que recibió ese día cuando el profeta Samuel ungió él sintió ese día el impacto de ese ungimiento lo marcó su vida lo selló para gobernar o sea estaba patentado con el poder del espíritu para cumplir una tarea el espíritu de Dios conocía él lo conocía caminaba lo percibía pero toda esta situación tiene miedo de perder tiene miedo de que Dios lo quite pero ya perdió el gozo de ser salvos lo lindo de la historia es que el rey David va al trono es un tiempo de volver al trono estamos volviendo estás volviendo al trono volvamos al trono hermanos volvamos al trono pero quedarnos en el trono en el trono y camines donde camines haciendo lo que hagas con la conciencia y con la convicción yo sé quien está en el trono no desde un acto de temor que me está vigilando no, no, no sino desde una actitud de reverencia y de respeto y decirle gracias porque tú estás en el trono y tengo acceso al trono a través de Jesús el rey David va al trono de esta manera sabes cómo va el rey David que hace para entrar al trono cuando dice en el versículo 1 del capítulo 51 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones él está en el trono delante del trono él está consciente de su rebelión y que todo lo que hizo ha sido producto de una actitud de rebelión contra él está reconociendo se da cuenta en el trono se da cuenta va al trono confesando sus rebeliones en el versículo 2 él pide lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado el rey David no da vueltas sincero honesto real concreto no hay vueltas porque en el trono no hay vuelta lo único que dan vuelta ahí son los serafines cantando a que queden en el trono lo demás postrado claro concreto volver al trono yo tengo esto señor yo tengo esto pero también tengo un llamado yo quiero servirte pero esta situación aquí adentro no lo puedo sacar ayúdame quebrate llora delante del trono cuánto cuánto tiempo haces que no hemos llorado delante del trono sí cuánto tiempo y él está pidiéndole que lo lave entonces se da cuenta que está sucio la sangre de Cristo nos puede volver a limpiar y nos seguirá limpiando las veces que tú y yo accedamos al trono lo hacemos por lo que es él y lo hacemos por el propósito que él nos ha dado lo hacemos porque es lo único que nos puede hacer hombres y mujeres reales en un tiempo tan confuso en un tiempo de mucha oscuridad es tiempo de sincerarnos con aquel que está en el trono luego dice en el versículo tres porque yo reconozco increíble qué lindo salmo porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti luego dice en el cuatro contra ti solo he pecado como quien dice a ti te dañé a ti te dañé tú que moriste por mí y yo te daño tú que te dejaste apalear por mí y yo te daño tú que derrámate tu sangre tú que te dejaste poner porque se dejó se dejó nuestro rey que está en el trono se dejó poner la corona de espinos se dejó clavar no lo hizo por él lo hizo mirándote a ti a mí soñando lloró gritó es posible dañarlo aquel que tanto nos ama y que nos buscó cuando ni siquiera teníamos idea y buscó las maneras y las formas para que un día tú y yo nuestro corazón se rinda cuántas cosas hizo él contra ti no se está justificando él no está yendo al trono por él sino por por aquel que está en el trono contra ti fue todo contra ti y pequé ni siquiera contra él pero no es contra él todo lo malo que hacemos o lo bueno va directamente a él directamente a él luego dice en el versículo 7 purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve saben que el hisopo yo sé por qué cuando fui militar hay lugares en el fusil que no se puede limpiar con el aceite porque el militar tiene que tener el fusil brillante externamente y adentro limpio para que cuando esté en un combate no se trabe nada tiene que estar bien limpito y cómo limpiar sobre todo el caño que tiene como 90 centímetros entonces ahí entra el hisopo bien adentro con una pequeña este algodón no ahí el hisopo hasta que brille dentro del caño porque cuanto más limpio el caño del fusil la va la sala y con más proyección y tiene más alcance tiene que estar brilloso el hisopo llega a ese lugar en donde nadie los lugares más recónditos y más oscuros ahí y David dice en las partes escondidas de mi vida donde ni siquiera yo lo veo mete tu hisopo limpia mira hasta donde quería ser limpio delante del trono límpiame con hisopo límpiame con hisopo y luego dice luego dice ahí la última parte lávame y se me más blanco que la nieve hazme oír el gozo de alegría y alegría y se recrearán los huesos que tú has abatido y el versículo 10 11 y 12 que leí él pide que crea en mí oh Dios un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí hay renovación delante del trono cuando tú sales delante del trono sales renovado es una renovación tremenda profunda nada lo detiene todo fluye se cumple lo que Jesús dijo el que cree en mí de su interior correrá un río de agua viva porque del trono viene todo eso nosotros que tenemos esta bendición de servir al Señor de ser parte de ser parte de un proyecto como esto de vivir en un tiempo como esto de tener los beneficios que Dios nos ha dado de Dios incorporarnos a su proyecto de extender su nombre a las naciones de darnos o sea es imposible de no estar cada día en cuenta con el Señor porque depende de eso será la eficacia la permanencia depende de eso será el resultado y el impacto que dará nuestra vida y nuestro llamado queridos jucumeros les invito delante del trono ponte de pie en esta noche en esta noche